La concejal popular Ascensión Ita ha valorado las medidas económicas propuestas por el Gobierno local para reducir gastos. Un primer paquete que la Popular considera que no es ni necesario porque desde el PP insisten en que la situación de las arcas municipales no es mala. ¿Por qué? Porque la situación económica del Ayuntamiento que vende el Partido Socialista es una gran farsa que podría resumirse en una frase muy sencilla. Y es PSOE, rico, pueblo, pobre. ¿Y por qué digo esto? Pues muy sencillo, porque el Partido Socialista quiere dar a entender a todos los ciudadanos de Chiclana que el Ayuntamiento está mal para darle dinero a la gente suya. Ita censura la congelación del sueldo de los funcionarios municipales, la reducción de las horas extras y que se vaya a subir la basura a los hoteles. Y lo de los cargos de confianza es engañar directamente a la ciudadanía. Engañar a la ciudadanía porque no han bajado nada. Lo que han hecho es poner a Manolo Choza en vez de cargo de confianza de gerente de Encisa. Eso es lo único que han hecho. Y encima, en vez de costar lo que costaba el cargo de confianza, cuesta más. Totalmente innecesario. Cuando echen a Manolo Choza, entonces estarán haciendo realmente un sacrificio. En opinión de Ita, la imagen que vende el alcalde José María Román sobre la situación económica municipal es una farsa. Ita, además, considera vergonzoso que el PSOE del Gobierno local haya esperado hasta ahora para presentar este paquete de medidas de contención de gastos cuando lleva cinco meses en la Alcaldía.